España tiene 47 tesoros reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es difícil definir nuestro patrimonio porque no somos de nada en concreto y somos un poco de todo. Somos cañones, somos volcanes, somos bosques, somos pintores de cuevas, cazadores, recolectores, flamencos, palmeras, somos fenicios, somos romanos, somos mediterráneos, cristianos, judíos, musulmanes. Somos románicos, judéjares, góticos, hispanoamericanos, somos hijos del Renacimiento, barrocos, modernistas, caminantes y peregrinos, somos fareros que tienden puentes, somos patrimonio. ¿Todo esto pertenece a España? No, no exactamente, es de la humanidad. No, no exactamente, es de la humanidad.